Nada sería suficiente si no prevenimos el contagio del COVID-19. La Municipalidad Provincial de la Convención, a través de la Gerencia de Desarrollo Social, en coordinación con la Red de Servicio de Salud, el Hospital y la Parroquia de Quillabamba, realizan las campañas de atención oportuna de COVID-19 y otras enfermedades con el servicio de triaje, descarte de coronavirus COVID-19, a través de pruebas rápidas y pruebas moleculares a pacientes sospechosos y con síntomas de COVID-19, descarte de dengue, descarte de diabetes e hipertensión. Para eso, tienes que venir en ayunas. Además, recuerda que previa evaluación médica, la Municipalidad dotará de un kit de medicamentos consistente en acitromicina, ivermectina, paracetamol y dexametasona. Cronograma de atenciones en los sectores de la ciudad de Quillabamba. 24 de agosto, lugar Urpipata Alta, lugar de atención Losa Deportiva de Urpipata, lugar Jorge Basadre, lugar de atención Capilla de la Inmaculada, 27 de agosto, lugares Barrial Alta Margen Derecha, desde Los Jardines hasta Nancy Flores, lugar de atención Losa Deportiva de Jaramilluyo, lugares Barrial Alta Margen Izquierda, desde Nancy Flores hasta la Cancha Sintética San José, Circunvalación y Confraternidad, lugar de atención Capilla de Circunvalación, 31 de agosto, lugares Barrial Baja, Terminal, Mercados, 4 de noviembre, lugar de atención Institución Educativa Santa Ana, 3 de septiembre, lugares Bolívar, Cocla, Hospital, lugar de atención Estadio Municipal, 4 de septiembre, lugares Serranullo, Urusaigua, Ajuajuyo, lugar de atención Salón Comunal de Ajuajuyo, lugar Macamango, lugar de atención Institución Educativa Macamango, 7 de septiembre, lugares Isilluyo, Aranjuez, Pintobamba, Zambaray Alto y Bajo y sectores Aledaños, lugar de atención, Plazoleta de Pintobamba, lugares Villa Militar, UMSAC, Torrechayo, lugar de atención Terminal Terrestre Quiteni, 9 de septiembre, lugares Pavallo, Margen Derecha y Margen Izquierda, lugar de atención Terminal Terrestre Pavallo, 10 de septiembre, Municipalidad, lugar de atención Plaza de Armas. Más información www.pintobamba.com